Tu disco fue producto de una catarsis acerca de tu encabonamiento en un momento, ¿no? Pero sientes que a lo largo de tu experiencia artística o musical ha habido cosas en las que tú crees así que influencian verdaderamente tú. Pudiera decir que todas las músicas son experiencias de la vida que he tenido, ¿no? Donde más he hecho música es cuando estoy triste o sí, cuando estoy emocional, sinceramente. Sí me considero una persona muy apasionada y sí, un pinche romántico y todas esas cosas, ¿no? La verdad es que sí, siempre he sido como un canal de canalización, más bien. Siempre he sido una canalización el hacer música para mí, ¿no? Al final de cuentas es como si fuera un call and response, ¿no? La música blues, por así decirlo. O sea, yo le digo algo y la música como que me lo regresa, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Behind the Decks with Sus and Soul. En este episodio tenemos a una persona muy, muy, muy especial para nosotros, para la escena en Guadalajara y en México porque ha llevado su música a todos lados. A Rusia, a Berlín, se ha echado unas girotas. Acabas de regresar de Colombia, ¿no? Sí, ¿no? Fui a Colombia en enero, ajá. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que a lo largo de los años este ser humano increíble que nos ha maravillado tanto con música como con arte pues está aquí para platicar con nosotros acerca de su vida y cómo empezó desde súper pequeño a producir, a generar música, a hacer un boiler room y bueno, a inspirarnos a todos con todo lo que hace a nivel artístico. Niño, Árbol, Kevin, muchísimas gracias por estar aquí. ¡Bienvenido! Muchas gracias a ustedes por invitarme. ¡Qué buena introducción! ¡Eso es lo que hacemos! Pues es que es padrísimo tener una persona que pues ha sido un motor de inspiración para muchos artistas mexicanos, sobre todo personas de Guadalajara porque creo que de alguna manera has estado vinculado con Guadalajara pues desde que empezaste. Claro. ¿No? Y creo que para muchos eres un punto de referencia acerca de cómo puede una persona, un ser creativo, un ente creativo desarrollarse como un artista voy a llamarlo como un artista como completo. Yeah, I mean, you're active in the electronic music scene, but you're also an artist, you make your own cuadras, so yeah, right? Yeah. Yeah, you paint or is it digital art? Yeah, it's painting. I make a couple of art difference, I don't know what to say, but yeah, paint, the exposition I made, but I worked in this one for three years, so it's... It's so cool, it's such a cool collection with the colors and I love it, really, really, it's so cool. How big are they actually? How big? Like this size? 1,20 meters por 1,20, la más grande, y en tríptico, pues bueno, ya termina siendo como 360 por 1,20. How cool. Wow. A ver, primero que nada, ¿dónde aparece niño árbol? I wanted to ask you too. Yeah, okay. You ask, you ask. Where did the name niño árbol come from? El nombre en sí es una historia larga, pero la voy a aportar un poquito, que tenía yo 16 años, vivía, yo soy de Tepic, no hay arit, dos horas y media de aquí, muy cerquita, y hubo algo extraño en mi pubertad, se lo podría llamar, porque me crequé que se el cabello y se me hizo así, chino, ¿no? Entonces como que de repente se me hizo el cabello chino, entonces, pues típico, ¿no? Mis tías era de que, ay, el niño árbol, ¿no? Riéndose de mí, ¿no? Burlándose de mí, pero de una manera muy, este, pues sutil, ¿no? A mí no me molestaba que me quedara ni aro, volviera. Y cuando tenía 16 años, o sea, si ahorita me veo joven, no sé qué tan joven me vea ya después de tanto tiempo en la música, pero en ese entonces yo era una cosita, ¿no? O sea, una pirruña. Una pirruña. Y siempre fui el más joven de todos mis amigos, entonces pues todos mis amigos ya con barba y gata con hijos y yo así con un niñito, ¿no? Entonces era como la burla, ¿no? De que, ah, el niño árbol. Entonces, después me vengo a vivir a Guadalajara, entonces como que era hora de ponerme un nombre y dije, quiero un nombre que no se le olvida nadie en la vida. Ajá. Y que también como que representa un poco el tema como latino, entonces como que fue por ese lado y también como que en ese momento de mi vida pudiera decir que era un poco hippie, entonces como que todo me ponía bastante bien, ¿sabes? Todo tenía sentido. Como que siempre me gusta regresar como así de que desde donde venimos vaya, ¿no? Desde el suelo. Beautiful. Y no sé, como que creo que también por ahí, por ese lado. Alguna vez alguna vez vi una publicación tuya en Instagram que apenas estaba empezando a tocar y creo que tú te fuiste a, creo que fue a Chiapas o a Oaxaca. Sí. Como a a perderte ahí un rato a producir, ¿no? Uy, esa experiencia estuvo bien chida. Me pasa, me pasa muchísimo por decir que estoy en ese momento que una vez al año me harto así de que, güey, me tengo que ir de aquí, ¿sabes? Ajá, ya. Me tengo que ir de aquí porque, ¿sabes? Pero no es como un berrinche sino es como una necesidad porque la verdad me considero un güey muy nómada. Entonces de repente me pica lo mismo la casa entonces necesito como darme este refresh para poder regresar y apreciar realmente volver como a decir ok, mi casa está bien a gusto me fui un mes a la sierra pero bueno el caso es que tenía muchas ganas de ir a sacar como un nuevo sonido que estaba buscando que el mismo tema de la ciudad como que me no me dejaba como sacar eso a la luz, ¿no? Entonces sentía que me tenía que ir a este lugar mágico que se llama San José del Pacífico que es en la Sierra de Oaxaca y me fui un mes ahí me llevé como 80 kilos de equipo en ese momento muchísimo equipo me llevé todo mi equipo hice un live hice un live tan largo que nunca lo he podido terminar de tocar o sea una vez lo toqué como 3 horas y no se terminaban los clips de Ableton ¿sabes? y dije esto está cabrón yo no sé la gente que toca lives de 6 horas pero bueno el caso es que hice un disco e hice un live y pues fui justo como a eso como a darme esta escapada pero al mismo tiempo escúcheme equipo y como que volver a encontrar conmigo mismo lo que estaba tratando de buscar o sea es muy chistoso que a veces buscas algo que en realidad lo tienes tú ya pero necesitas como sacudir que no salga la luz está muy perro eso porque cuando cuando estaba estudiando cine también me tocó un profesor que nos dio guión y dentro de las clases de guión hay una parte que es la creación de los personajes no hay como crear personajes entrañables y la pregunta más importante que él hacía siempre era ese personaje tiene una motivación pero esa motivación existe de tres formas es la que te dice la que se guarda y la que no sabe que tiene pero que la tiene entonces muchas veces siento que eso resuena mucho con nosotros porque ese tipo de viajes ese tipo de experiencias nos permite llegar a encontrar ese ya lo tengo pero no sabía lo que lo tenía pero estaba aquí ¿sabes? es que somos fluidos ¿sabes? flujamos con la vida y cambiamos Y también necesitamos diferentes cosas y diferentes eras de nuestra vida. Así que continuamos a desarrollar de esa manera. ¿Puedo preguntarte algo sobre tu viaje musical musical? Tu empezaste muy joven y nuestros gustos musicales siguen a desarrollar durante los años. Se cambian mucho. ¿Puedes decir un poco sobre eso para nosotros? Sí, por ejemplo, yo me considero una persona que musicalmente lo que más me influyó a mí fue el rock progresivo. O sea, vengo mucho más del rock que de la música electrónica. La música electrónica sí, ¿no? Obviamente, Chemical Brothers, Moxelter, cuando yo estaba muy niño, pues era como increíble, ¿no? Pero sinceramente vengo más como del rock. Entonces, es una buena pregunta porque en el rock hay muchísimas vertientes subgéneros. Algo de lo cual hice como pasar a la música electrónica del rock eran los tiempos como que no fuera... Cuatro cuartos. Cuatro cuartos, ¿no? Como que me gusta la síncopa, lo arrítmico, lo que... Como esos desperfectos que también hacen que se escuche un poquito más humano, ¿no? Por así decirlo. Entonces, tenía mis bandas de rock cuando estaba joven. Entonces, de pronto me pasa que viviendo en una ciudad como Tepic no tenía mucho con quién tocar. Entonces, los integrantes de la banda preferían hacer la tarea que venir a ensayar y pues llevar a la mierda de la tarea, ¿no? O sea, vamos a tocar, claro. Entonces, este... Pues, yo creo que los harté, ¿no? Y fue como... Y pues ya no venían, ya no venían. Prefierían hacer la tarea. Pues no. Ahorita se están dando de topes, ¿no? ¡Ah, ¿por qué? Me pasó. Ahorita no te cuento. Este, entonces, me puse a producir por la necesidad, ¿no? De que no, yo no puedo... O sea, como baterista, por cierto, soy baterista. Como baterista, ser solista es complicado. Ajá. Ahorita, ya que tengo toda la escuela de la música electrónica, ya puedo combinarlo, el habla y con eso, entonces, pero en eso, entonces, no sabía ni cómo conectar un micrófono bien. O sea, tenía 15 años, 16 años. Entonces, pues, empecé a producir y quise como transcribir este tema del rock psicodélico, rock progresivo, como a la música electrónica. Lo primero que hacía era muy viajadisimísimo. O sea, creo que ahorita está viajado, pero mínimo ya tiene un beat. Pero al principio era el que... Ya. Psicodelia, ¿no? Creo que es algo que siempre ha estado muy presente, o sea... Perdón. All that hair. Es el árbol, es el árbol. Es algo que siempre ha estado muy presente, al menos creo yo, que a pesar de que no lo haga, o que en su momento lo hice, la psicodelia siempre es como algo... Creo que al final de cuentas para eso nos funciona la música, ¿no? Como para desaparecer un poquito de la cotidianidad y, pues, como echar a andar ahí la cabeza, ¿no? Entonces me gusta mucho, podría decirlo, o muchas veces, y hasta me lo han dicho, o sea, algún medio de que mi música es muy neuronal. Y yo sí lo llego a hacer así porque, pues, cuando la hago es así, ¿no? Como mucho choque ahí en la cabeza, pues. Entonces creo que es algo que a pesar de que ha cambiado como género, es... Siempre ha estado ahí, ¿no? Como la música ahí neuronal, por así decirlo. En cuanto a géneros, pues, el IDM también siempre me ha gustado mucho, ¿no? O sea, Bafix Twin, Bars of Canada, Utecre, Onetrix Pointnever, etc. Me gusta mucho el ambient, me gusta mucho el tecno, el IDM. Entonces como que siempre se me ha hecho muy difícil, como en casi ya en un solo género, ¿no? Hay veces que, no sé, la otra vez me bajé unas librerías ahí, gracias Little Instruments por terminarme, ¿vale? Este... Y me puse a hacer música con trompetas nada más, ¿sabes? ¿Por qué? Porque las tenía y porque se escucha súper bien y porque simplemente era como... Pues tengo ganas de hacer la música con trompetas y con, ¿sabes? Y con violines y la chingada. No creo que saque eso, pero al final es como algo que... Siempre me ha sido muy difícil como encasillarme en un género, ¿no? Pero también creo que es muy importante esto de tener una esencia, ¿no? En tu música. Y no sé cómo pudiera explicarlo, esto de la esencia, pero creo que desde el principio hasta ahorita, pues ha tenido ahí su firma, ¿no? Porque le he echado como las ganas de que tenga una línea, ¿no? Que sea como un viaje tal cual desde el principio de esta discografía, por así decirlo. Entonces, pudiera decir que todo es una combinación entre Ambiente, IDM, Tecno. Y vas fluctuando con ellos. Sí, me gusta mucho, creo mucho en los álbumes. O sea, yo crecí escuchando álbumes. O sea, yo ponía mi disco cuando tenía, desde muy morro, tres, cuatro años, ponía el disco, me ponía enfrente de las bocinas a escucharlo, ¿no? Ya. En principio a fin. Digo, pues no había celular, ¿no? O sea, parece tan lejano. No, fue hace mucho tiempo. Y siempre me gustó eso, ¿no? Como escuchar una rola, o sea, un trip de inicio a fin. Ajá. Entonces, siempre hago eso con mi música, ¿no? Es muy raro que saque un single o un remix o algo así como solito. A menos que sea como alguna ocasión especial. Pero en estos discos, a lo que voy, es que de repente pueden ser unas canciones de ambiente, otras un poquito, bueno, muy aceleradas, unas como intermedias, ¿no? Como para también representar esto que no solo soy quizás este DJ que muchos pueden llegar a ver, ¿no? O sea, yo me considero más músico que DJ. Digo, hay veces que me considero más DJ que músico. Ahorita estoy más en la tapa a través de músico. Ajá. Pero justo creo que está chido también, pues, le doy de todo, ¿no? O sea, que realmente me gusta la música, ¿no? Es como, hay momentos para estar sereno, hay momentos para estar de fiesta, hay momentos para, ¿no? Para todo. Y creo que la música también vale la pena conocer a un artista de esa manera, ¿no? Claro. Y experimentarla de alguna manera como para entenderte, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas, tú te escuchas para interpretarte a ti mismo también, ¿no? Es tan loco eso que dices. Me pasó, por ejemplo, tengo un disco, ¿no? El Hyperactive 1. Fue hacer tres álbums. Por situaciones de la vida, yo estaba muy encabronado. Todo el álbum lo hice encabronadísimo y es de mis favoritos. Pero en ese momento estaba muy encabronado, realmente estaba enojado y era como, de repente a mí me pasa mucho algo, que también ahorita tocamos el tema con Desalmada, me meto en un trance y no me doy cuenta. O sea, hago cosas y de repente es como que regreso de que, no sé, ya, tal pinche beat acá, bien armado, y es como, ¡ay, cabrón! Ok, ok, ya hice este beat, la verdad que sigue, ¿no? Como que se me va la onda y hago las cosas así como, con inercia, ¿no? Entonces me paso justo con esto, ¿no? De que, pues yo encabronado pensando quién sabe qué, pero ya estaba saliendo una rola bien chica. Claro, güey, ya vas a medio trip y dices, ¡bueno, pues ya! You're also a very emotional person, ¿verdad? Super, muy feliz. But what star sign are you, do you know that? Soy Leo. Leo. Yo creo que estoy saliendo en Leo. Sí, soy Leo. No sé por qué, yo la verdad es que no sé horóscopos, pero la gente cuando me lo pregunta es de que, eres super Leo, güey, sí, eres super Leo. Y es como, bueno. Como, ¿eh? Supongo que es bueno, ay, sí. Sí, claro. You're going to disagree, claro. No, 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 pero es que, es que me pasó una cosa muy rara. Alguna vez, haz de cuenta que, hace, hace un tiempo, este, bueno, yo no, yo no creí nada de estas cosas, la verdad, nada. Nada, 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 nada. We need to have a good speak talk, you and I. Estaba saliendo con esta chava, y era de Zacatecas, pero venía de vez en cuando. Entonces venía, y un día llegó y me dijo, te hice tu carta astral. Y le digo, ¿qué? Entonces pasamos una cita como de cuatro horas explicándome todo el pedo de que era una carta astral y como chingados y lo pegaba. Y, o sea, es como, o sea, es un, es un mundito eso, ¿no? Y está, está chistosón. Pero la razón por la cual iba esto es porque, de alguna manera, quiero pensar que las cosas en las que creemos o las que les permitimos, a las que les permitimos entrar y que les damos como ese poder de nuestra fe en estas cosas, en nuestra creencia, creo que muchas veces tienen como una influencia muy fuerte. A la gente dice, no, pues es que, dice, no sé, dice, Leo, hoy te vas a encontrar. Ya, ya, no. Tienes cuidado de la secretaria de Tulu, porque te lo estás sacando, ¿no? What's are the odds, no? Pero, pero... Me recordó un capítulo de Los Simpsons. Bueno, todo me recuerda del capítulo de Simpsons. Es que Los Simpsons... ¿Big Fan? Sí, mira. ¡Oh! ¡Para la cámara, pero... ¡Sí! Ok, so... Solo tengo dos tatuajes y, bueno, este es uno. Es Juan Topo, ¿verdad? Sí, es Juan Topo vestido de Bart. ¿Cuánto? ¿Es ese el nombre español? Sí, Juan Topo. ¿Se llama en inglés? Man, I don't know. I don't know. ¡Mowman! 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 Sí, es cierto. ¡Sí! Sí, bueno, el caso es que todas estas cosas... Oye, fíjate, incluso las referencias que tenemos de la cultura pop, que al final de cuentas nos influencian. Y supongo que en diferentes momentos de tu vida te has sentido influenciado por diferentes cosas. Ahorita ya platicamos acerca de las emociones que fueron... Tu disco fue producto de una catarsis acerca de tu encarbonamiento en un momento, ¿no? Pero sientes que a lo largo de tu experiencia artística o musical ha habido cosas en las que tú crees así que influencian verdaderamente tú. Pues sí, mira, al final de cuentas, al menos, por ejemplo, este proyecto de Niño Árbol siempre ha sido muy personal, ¿no? Entonces, pudiera decir que todas las músicas son experiencias de la vida que he tenido, ¿no? Donde más he hecho música es cuando estoy triste o... Sí, pues cuando estoy emocional, sinceramente. Sí me considero una persona muy apasionada y soy bien pinche romántico y todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí ha tenido mucho que ver. De repente, alguna amistad, alguna relación fallida, alguna pérdida. O sea, la verdad es que sí, siempre ha sido como un canal de... canalización, más bien. Siempre ha sido una canalización el hacer música para mí, ¿no? Al final de cuentas es como si fuera un Call and Response, ¿no? En la música blues, por así decirlo. O sea, yo le digo algo y la música como que me lo regresa, ¿no? De que... O como un espejo, ¿no? Es como... Güey, traigo este pedo, ¿no? Como que se hablara conmigo mismo. Traigo este pedo. De repente sale una rola así súper intensa. Y ya cuando termina es como... Uf, como este nirvana, ¿no? Igual no lo puedo asemejar tanto, pero es como cuando, no sé, estás con tu pareja y terminan de echar pasión y terminan así como... A huevo, así. Es como desprendimiento, ¿no? Este trip de que... Pues sí, este sentir del nirvana, ¿no? Como... Y me ha pasado que así como... Hay veces que he dicho, ay, qué mala rola que le gusta a medio mundo. Que digo, qué buena rola también, ¿no? Que digo, ay, a huevo. Pero al final es como... Pues esto que decíamos, ¿no? Que es como retroalimentador porque es como muy de uno conmigo mismo, ¿no? Y puedo decir, no, sí, pues esta canción que yo le gustó mucho a la gente a mí no me encantó. Pero porque al final de cuentas, pues no saben el contexto en el que la estaba haciendo ni qué me estaba diciendo yo mismo, ¿no? Que al final de cuentas, pues sí, no... Y creo que muchos músicos no hacen música para que le guste la banda, sino cada quien tiene sus razones, ¿no? Pero la mía sí es... Siempre ha sido muy... Digo, además que es un sueño hacer música y vivir de la música, pues como yo representar lo que soy de una manera muy abstracta, pues, ¿no? Pues es como... Pudiera ser como cuando te metes a bañar y se te quita lo que traes encima, ¿no? Te sientes fresco, te sientes bien... Sí. Te despiertas un poco. Sí. ¿Estoy orgullosa? ¿Te sientes orgullosa? Sí. Mira, tú vas a ser sincero. Siempre soy una persona muy dura conmigo mismo, ¿no? Pero por lo mismo es de que... De chingarle, 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 ¿no? Sí estoy orgulloso. De hecho, no sé, tengo un tiempo que tenía un checklist ahí en la cabeza y lo cumplí desde ese tiempo. Entonces ahora más bien estoy buscando subir el siguiente... Como la barra. El siguiente escalón, ¿no? Ajá. Los escalones son más chiquitos porque cada vez comienzan a ser más grandes. Entonces, sí estoy orgulloso de todo lo que he hecho. Más, creo que puedo hacer mucho más. Entonces, sí. Sí, pero creo que puedo estar más orgulloso todavía. Claro. Eso es, nuevamente, algo que puedes trabajar en, lo que es interesante. Porque luego tienes algo que revisar. Es como, ¡ay, estoy orgulloso ahora! Claro. ¡Ceque! Uy, y ya tengo varios checks ahí. Espero que se cumplan pronto. ¿Eres de contarlos o eres de mantenerlos en secreto como para ti? Uy, sí soy de mantener en secreto, pero digo, o sea, tan exclusiva. No es cierto. Pero, por ejemplo, no sé, creo que como muchos, ¿no? O sea, como muchos ha de ser quizás un check que quiero hacer al menos, o esto, o el próximo año, que no es una carrera, pero ya es hasta una necesidad. Y creo que lo puedo hacer definitivamente, firmemente, es, por ejemplo, tocar en Berkheim. O sea, y no lo veo descabellado. Cuando hace años sí era como, puta, nada, pues no sé. La verdad es que sin problemas, ¿no? Lo pudiera hacer con mucho gusto. Y creo que es un check que me encantaría hacer, ¿sabes? Que es algo como que creo que es global. O sea, ¿a quién no le gusta tocar? En Berkheim. En Berkheim, ¿no? Que hay muchos festivales y esto y lo otro, pero creo que ese es un check, así como me pasó aquí en México. Tiene tres checks actual, ¿no? Uno era tocar en Boller Room, otro era tocar en Mutec, y otro era tocar en Ceremonia. Y los cumplí los tres antes del 2017. Entonces, del 2017 hasta ahorita ya pasaron seis años. O sea, ya es hora de tener otras... Digo, y que ha hecho muchísimas más cosas, ¿no? Pero esos tres puntos eran los que para mí era como, güey, es que ya cuando haga esto es porque están pasando, están haciendo algo bien, ¿no? No sé. Entonces, ya lo hice y sí, marqué otras casillas, no sé si me viene alguna a la mente, pero es que esos eran muy importantes para mí. O sea, yo en mi vida me he puesto nervioso al tocar y solo dos veces me he puesto nervioso que fue en Boller Room y en Mutec. Yeah. Boller Room sí fue como, ay, güey, voy a tocar en Boller Room. Y aparte, en ese momento, Boller Room era una plataforma distinta porque sí te veían en vivo. O sea, ahorita el stream es como muy conocido. En ese entonces era como, oh, están transmitiendo en vivo una fiesta, guau, ¿sabes? Además, en otro país, con artistas que no conozco muchas veces o que súper mega conozco, ¿no? Entonces, es una locura, ¿no? Cómo ha ido transformándose la misma forma de divulgar el arte, ¿no? Sí, totalmente. Y si pudiera hablar de otro punto que me gustaría marcar ahí es hacer yo más bien un Boller Room ahora. O sea, en su momento toqué, me fue súper bien conocer a mi hermano, que mi hermano, pues, como que siempre estaba involucrado en Sensorial también y lo empezaron a jalar a él como, él hace más como video y audiovisual. Entonces, como que nos empezamos a juntar mucho y siempre que venía Boller Room a México nos pedían que metéramos un artista. Entonces, pues, yo encantado, ¿no? Pues, me sentía súper bien porque, pues, me invitaban a invitar a alguien. Entonces, no sé, metimos a Cabizbajo en su momento que con ese Boller Room se fue a la chinga al Cabizbajo y también metimos a Lucius. Sí, buen día. Y ya no ha habido otro. Entonces, no, ya no ha habido otro. Entonces, quiero hacer eso. Yeah. Oye, pues, está súper bien, hermano. Michelle se llama tu hermano, ¿no? Ajá. Sí. Está bien padre ese tema porque al final los dos le entregaron como a la artisteada por dos vertientes diferentes. Sí. De hecho, sí. Y fue cura porque es que en realidad es cagado porque desde Morros mi hermano era el músico. O sea, mi hermano es percusionista estudiando en una escuela que no es Bellas Artes, Bellas Artes, pues, se llama Bellas Artes de Bepica. Y el güey, o sea, turió cuando tenía 12 años el güey. O sea, se la pasaba tocando en, no sé, a Ciudad de los Niños, esas cosas, ¿no? Sí. Como de, pues, chavito. Pero no toda madre. No, no mames. O sea, yo me iba con él, entonces, quieras o no, o sea, yo iba con mi mamá y las mamás y los hermanitos y la chinga. Y lo que estaba, o sea, estaba chido porque, pues, como que viví esa experiencia de andar de tour desde muy joven y, pues, me encantaba, ¿no? Era como, ay, sí, a ver, vamos al hotel y, ay. Pero bueno, el caso es que mi hermano crece, se hace diseñador gráfico y yo me fui así totalmente por la música y sí, o sea, vivo a la prepa por obligación, pero si fui a estudiar música yo en vez de ir a la prepa lo haría. Y él sí se metió así a estudiar, este, universidad, bla, 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 bla. Entonces, hubo un punto donde le dije, güey, necesito ayuda con el lado como visual, ¿no? O sea, desde el logo, de hecho, mira, si lo traigo, desde el logo, desde todo, ¿no? La identidad gráfica, lo cual a mí se me siente muy importante porque al final, pues, es como la manera en la que representas pues de una manera visual, ¿no? O sea, ya está el trip musical, ahora, pues, la cerecita del pastel que es lo visual. Entonces, nos unimos los dos justamente, como para empezar este proyecto que este año cumple 10 años ya. Sí, ¿sabes? Y hicimos buena mancuerna porque él estaba más como del lado de el business, por así decirlo, booking, management, bla, bla, bla. Y yo, pues, en todo el tema de la música y la verdad es que cuando tienes un proyecto que quieres que crezca, no, o sea, puedes hacerlo de una sola persona, pero si son más de una persona, definitivamente puedes llegar mucho más lejos. This is exactly the reason why we started behind the decks. Exactamente por eso. Porque solos sentíamos que llegábamos a este cierto punto y cuando empezamos behind the decks fue precisamente por eso. Nos vamos a llegar más lejos. Claro, pues, digo, suena cliché decir dos casas piensan mejor que una, pero definitivamente sí, ¿no? Y más cuando se complementan, pues. Y la verdad es que, digo, no sé si le llame suerte a esto, pero pues es mi familia, al final de cuentas es alguien que no me va a chingar esto. No, no es cierto, es mi hermano y digo, obviamente nos peleamos y sabes, como todos, o sea, vivimos juntos ahorita, pues obviamente a veces hasta un plato sucio hace la, ahí la riña, ¿no? Pero, digo, yo lo quiero un chingo, él me quiere un chingo a mí y hacemos, nos complementamos muy bien. Lo bueno, digo, no creo que sea una figura sensible, pero lo bueno es que no quiso ser DJ ese cabrón. No, pero sí. Necesitamos más bookers, necesitamos más managers, o sea, stage managers, necesitamos gente que sepa el audio, no estamos más DJs, o sea, hagan lo que quieran, ¿no? La banda, obviamente, pero hay muchos más ámbitos laborales alrededor o que lo puedes hacer también. Hay buenas oportunidades de chamba dentro de la escena sin ser precisamente en que está la cara, ¿no? La cara visible, vamos a decir. Y la verdad es que, por ejemplo, si les gusta la feria, la neta, a veces más feria siendo esas cosas que siendo DJ, o sea, obviamente, pues uno cobra, ¿no? Por hacer su chamba, ¿no? Y por la trayectoria y por todo, pero creo que más bien es eso, ¿no? Como, o sea, yo pues con gusto toco gratis, ¿no? Hay veces que hasta es como, ay, me gustaría que no tuviera que ver el dinero para poder decir, ay, yo quiero ir a tocar aquí, ¿no? Obviamente no, pero definitivamente lo hago por gusto y no me parece que sea a veces hasta una chamba de que, como puede llegar a ser un güey de horario de oficina de ocho a ocho de la noche, ¿no? Ahora que sí que lo que se cobra es la chinga que te metes, ¿no? O sea, todo lo que te pierdes por tú ser el el que pone en la fiesta, pues, ¿no? Es que es eso, o sea, tú renuncias a muchas cosas, o sea, creo que a todos nos ha pasado perder los cumpleaños, navidades, años nuevos, este, todo por andar de gira, por andar tocando, por andar, o sea, mismas relaciones se pierden, nada más por... Yeah, por estar en la escena, por estar en el spotlights, porque cuando vas de la spotlights por mucho tiempo, las personas empiezan a olvidarte de ti. ¿Tienes así? ¿Alguna vez te dices, oh, he estado en el estudio un poco más tiempo ahora, tal vez debería mostrar mi rato de nuevo? Es que lo que me pasa a mí es que de repente es como necesito salirme un rato, Así como dices, salir de las luces, vaya, o de la vida nocturna, pues es como, me aparto, pero también siento que no me puedo apartar tanto porque si no, la banda después va a decir, oye, qué pedo tienes. Yeah, yeah, ¿dónde está? O pierdes, a mí me ha pasado, o sea, es increíble cómo se maneja este pedo y creo que es de una manera muy natural, o sea, no toco y no me buquea, ¿no? Empiezo a tocar y me empiezan a buquear un chingo, es como... Es como un balón y se colecta como un balón. Claro, y me pasa de que, no sé, hago un tour en Europa y obviamente un chingo de buques. Bueno, creo que eso ya es otro tema más como, no sé si mal en chismo, pero... No, pero, es que pasa, nadie es un profeta en su propia tierra, esa es la verdad. Pues sí, sí le pasa. It's good to be international. ¿Qué es? Well, well, yeah, yeah, I think you bring flavors and juice and from another culture if you've been outside for a little bit and also for yourself as an artist, you have like this new groove. Claro. I feel like that. And then, yeah, people like, ah, you went there. Y yo decía, por ejemplo, esta Sus, cuando estábamos entrevistándola, ella decía que ella, ella fue a Berlín para tocar y voy a hacer un, y dice, muy Berlín, muy, muy Berlín y lo voy a hacer y se baja y dice, oye, muy bueno tu tecno mexicano, eh, buenísimo. They heard it, they heard it that she was Mexican over there. y ella se quedó como que, y como, ¿por qué sintieron eso? Yeah. Y pues, es el sabor que llevas. I guess, yeah. Supongo que tendrá que ver como con tu experiencia personal, ¿no? no sé. Sí, y pues, y pues sí, creo que, sí, hay que mantenerse activo, y de hecho, hoy tuve justamente un pensamiento así, ¿no? Porque fue como, tengo ganas de encerrarme a hacer un álbum, y me pasa que sí me tengo que concentrar, ¿no? Puedo hacer muchas canciones, o sea, la historia de mi vida es que hago muchas canciones y no las saco porque al final es como, eh, right. Que hay muchas muy buenas que de repente la escucho y digo, ay, mames, debe de sacar esto, claro. Pero después, pues pasa, me pasa mucho esto de los álbumes que les platico, o sea, necesito como sentarme a tropear algo, ¿no? No sé, supongamos que es como una paleta de colores, ¿no? No te has aventado una serie de cuadros con todos los colores de todas las gamas, o sea, va a parecer Tutti Frutti, ¿no? Entonces, no sé, por eso me pasa eso, pero sí, definitivamente hay que estar activo. I think so, yeah. It's a hard time. Y los géneros, siempre, no sé, por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, Rihanna, o algo así, no saca algo en dos años y cuando salgas, dice que nada, pero bueno, es Rihanna, o algo así, es pop, estamos hablando otra cosa. En el término de música electrónica, sí, hay que estar ahí. No se me ocurre a alguien que digas, uy, se fue y regresó, y no mames, o no se me ocurre ni si acaso mi fixed twin, pero estamos hablando de que pues es un pinche güey ya de antaño, pero no se me ocurre a alguien que se haya salido y regrese y... de alguna forma sigue siendo, es electrónica, pero pues es Daft Punk, que se salieron 10 años esos vatos, pero pues onda funk. Entonces, se aplica el mismo concepto que con Rihanna, de alguna manera. es como güey. Mega stars also. Lo de las coordenadas estas, que el zócalo, o sea, la gente, son todo un desmadre, o sea, siendo sinceros, creo que eso solo lo hacen para Daft Punk y unos que otros artistas, o sea. Sí, está bien loco. Vamos a hacer el experimento y subes unas coordenadas. A ver qué pasa. A ver quién te dice algo. Y que lleguen aquí a... No sé si puedo decir la marca, supongo, ¿no? Donde estamos. Le dan su... Por una chela. sí. Una chela gratis. Un vaso... Te dan un vaso como de los de Cinepolis, ¿no? ¿Un vaso de Cinepolis? Sí, pero es que... ¿Qué es eso? No... Los vasos de Cinegrano. Oh, yeah, the fucking big groups. ¿Viste que, por ejemplo, cuando se anuló la película de Shazam, este, que tú gritabas Shazam y te daban el combo doble o dos por uno, una madre así? Sí, En la... Ahí en el Cinepolis sería, ¿no? Yeah, true. Sí. I saw that. Y así gritabas, no sé, behind the legs o sensorial. Y te dan una... Meta, pues, estaría cabrón, ¿no? Es una buena forma de promocionar algo, ¿no? Pero... Let's remember, let's remember that. Para un eventillo. Para un next event. Oye, y digo, a mí me gustaría regresar un poquito a la parte como de... de... de desalmada, porque al final de cuentas está bastante reciente todo este cotorreo, ¿no? Claro. A ver, acabas de platicar que al final tú eres... tú eres músico, tú te sientes músico, pero... hubo una semillita, hubo un algo, ¿no? Sí. Es que este tema del arte plástico desde que tengo que como seis años, cinco años, siempre ha estado como presente, ¿no? O sea, yo creo que mis primeros recuerdos que hacía algo era... Digo, no sé cuánto tiempo tengas tú acá en México y si te ha tocado, pero... en Puerto Vallarta, en el Malecón, no sé si alguna vez te tocó que veías a estos güeyes que hacían como arte con aerosol y las lunas y... ¿por qué todavía se ponen? Pero... Bueno, eso lo llegué a ver hace 22 años y si era como... No sé, un morrito de cinco o seis años y según yo lo quería emitar, realmente no me salen ni madres. Mi papá es diseñador gráfico, tenía un... ¿cómo se llama? Una oficina de diseño gráfico, tenía material, aerosoles, bla, 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 entonces pues yo ahí se lo robaba, y hacía mis cosas. Entonces, durante muchos tiempos siempre traje eso en la cabeza como de que... O sea, me acuerdo que esos fueron mis primeros recuerdos de yo haciendo algo, ¿no? Pero, pues como que... Me ganó la vagancia, ¿no? Me ganaba estar haciendo tonterías en la calle con mis amigos, este... Llegué a ser tagger, grafiter, loco, tenía 10 años, o sea, realmente... Muy joven, hice muchas tonterías, la verdad, y muchas cosas chidas también. Entonces, como que siempre estuvo ahí, ¿no? El tema de la... de la ilustración, de la pintura, pero como que nunca me la creí hasta que estudié... El bachillerato donde estaba era de arquitectura, entonces pues todo el día estaba haciendo planos y bla, 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 entonces como que empecé ahí como a soltar la mano y dije, güey, es que yo tengo que hacer esto también, ¿no? Pero la música era... No sé, siento que la música de repente puede ser media celosa, que es como, güey, todo el tiempo piensa en música y no piensas en nada más que no sean frecuencias de música, ¿no? Entonces, como que me pasó eso de que desde que empezó Niño Árbol hace 10 años hasta el inicio de la pandemia, que fue como todo es música, todo es música, todo es música, de estudio, bla, bla, tocar, bajar música y ahora que tenía el tiempo, por fin, que tenía demasiado tiempo y energía y tiempo más que nada, dije, güey, es momento, ¿no? Como de hacer esto que he estado tripeando durante mucho tiempo. Entonces me junté con un amigo, muy buen amigo, que se llama Vargas, que también es pintor, es músico, ah, pues creo que sí conoces a Vargas, ¿no? A Jorge Vargas. Ya, ya, ya. Muy buen amigo mío de Tepic, ¿no? Ya. Entonces él le dije, güey, me pica, me pica, ayúdame por favor a, no sé, güey, ¿qué compro, cabrón, para empezar, ¿no? O sea, también pandemia, no había mucho flujo de varo, era como, pues, ¿por dónde empiezo, ¿no? Entonces, pues yo pensando que él igual me iba a enseñar algo, fue como, no, pues güey, vamos a Dipperlo, me compré varias cosas, al final ni usé nada de eso, los pinceles ni los usé, o sea, me inventé yo unas herramientas con cual aplicar, la pintura, pero bueno, fue todo un trip, porque, no sé, por ejemplo, con la música es como, ah, ok, conozco lenguaje, ya sé cómo lo quiero decir, ¿no? O sea, sé qué instrumentos, o qué sintetizadores, o qué BSTs, lo que sea, puedo utilizar como para representar este, esta textura, ¿no? La pintura era un mundo totalmente diferente, era como, ¿cómo le hago para llegar ahí? Entonces el viaje de, en búsqueda ahora, como así lo fue el sonido, diez años, de Niño Árbol, ahora era arte, la pintura, ¿no? Pero ya no era un proyecto, ya era como yo totalmente, ¿no? O sea, Niño Árbol sí es como, ah, bueno, es esto, puedo hacer otras cosas con la música, pero con la pintura, así era como, güey, tú eres tú, cabrón, ¿no? Entonces estuve bien loco, y realmente fue una experiencia bien loca, porque fue como, eran momentos duros, difíciles, porque una, pues me quedé, pues bien mucho, ¿no? De que lo que tenía pensado así, de mi carrera como músico, pues fue a la chingada, invertí también muchas cosas, que valió madres por la pandemia, entonces como que, yo estaba así, que güey, no tenía mucho, no quiero ser exagerado, dónde caer, ¿no? Pero, pues justo fue como, güey, me voy a agarrar de aquí, de lo que quería hacer durante muchos años, y fue un trip ahí bien de autoconocimiento, la verdad, el tema de la pintura, porque como que entendía muchas cosas a través de la pintura, me pasaba mucho esto otra vez, de que me metía en un trance, me pasaba de que, no sé, los cuadros grandes de repente me llevaban cuatro horas, y nunca empezó un cuadro sin terminarlo, o sea, siempre lo terminaba así, siempre, siempre, no lo podía dejar a las medias, no, no sé, me sentía raro, era como, no, no, terminarlo, entonces el caso es que, en cuatro horas, estar sentado en frente de un cuadro, donde, al menos lo que trato de hacer yo, es mucho patrones, ¿no? entonces, pues como que de repente, pues me metía en el trance otra vez, de que yo así, de repente se me iba al pedo, pintando, y era como, ay, cabrón, pero en ese trance, me ponía a pensar, muchísimas cosas, y, pues de esas veces que estás como peloteando contigo mismo, ¿no? de que, pues te me contestaba yo solo algunas preguntas, ¿no? o sea, yo mismo me daba la respuesta, y era como, qué cabrón, entonces esas experiencias siempre fueron como, fuertes, porque, pues entendí muchas cosas a través de la pintura, y no sé, cómo decirlo sin cenar tan el ojo, pero realmente, entendí como muchas cosas a la hora de estar pintando, medio terapia, ¿no? de hecho fue totalmente, meditación, yeah, pues al principio lo empecé como terapia, y fue todo un viaje, porque, no sé, por ejemplo, digo, hubo una pandemia, así en pocas palabras, ¿no? hubo una pandemia, y vieron dos exnovias dentro de este mundo de, de desalmada, entonces, pues, hubo momentos súper buenos, súper felices, hubo unos bien duros, hubo un rato donde no pinté nada, me tuve, hay una enfermedad, que este, no pude hacer muchas cosas como por un mes, o sea, ni siquiera salí a caminar a la calle, entonces era como, demasiada energía ahí, ¿no? Y fue una locura, porque, pues lo que hablábamos ese rato con la música, ¿no? El sacarlo era como, ay cabrón, como que te quitas un pedazo ahí de piel muerta, no sé, ¿sabes? Sí. Y este, y no sé, como que al final, pues sí, comprendí muchas cosas desde otro lado, además, lo que estamos hablando del abstracto, ¿no? Lo que hago sí es abstracto, es muy abstracto, y está chido, justamente creo que del tema de la abstracción es que, esto puede ser un millón de cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, entendí mucho desde ese punto de vista, ¿no? Cómo la realidad de los humanos es tan diferente de unos a otros, este, cómo realmente nadie va a pensar exactamente igual que tú, o sea, no todos tenemos la misma perspectiva, o sea, aquí tenemos un vaso, pero tú lo ves desde un punto de vista diferente, y tú lo ves desde otro y yo de otro, ¿no? Ustedes ni siquiera lo han probado, ellos sí, ¿sabes? Es como, todos podemos dar nuestro punto de vista, pero al final de cuentas, sí es algo, pero para todos es otra cosa, entonces, justamente en lo abstracto y en la pintura, es algo que practiqué mucho, ¿no? Del que, a ver, ese es el trip, ni siquiera tiene nombre la pieza, tú ponen la pieza, imagínate lo que se pinche se ocurra, ¿no? El sábado pasado vendí una obra, ¿no? Es muy cura, porque fue la mamá de uno de mis mejores amigos, la que me la compró, ¿no? Que dices, güey, ¿cómo la mamá de un amigo me ha comprado esta obra que parece, eh, vomito ácido? O sea, que está bien, es un perro. Y me dice, ah, yo quiero la de la horca, y yo, ¿cómo que la de la horca? Pues la señora ve una horca en la obra, güey. ¿Sabes? Y tu vomito ácido. Y yo así de que, güey. Ya, pero that's... Qué chido, güey. Ya. Que la señora... Te vuelvo la de la horca. Tiene la sensibilidad, pues, y justamente, creo que es también lo que me gusta de la música electrónica, que, pues, al final es, no tiene una voz, pues, ¿no? Por así decirlo, no tiene, bueno, no una voz, sino que no te dicen algo muy exactos. Termina siendo abstracto, y tú le puedes poner la, la historia que tú quieras, ¿no? Entonces, ok, bueno, la música electrónica es como, ok, tiene beat, se puede bailar, no tiene beat, ok, es complicado. Pero acá en el tema de la pintura era como, de que, güey, a ver, voy a abrir aquí un pinche portal, que, porque, sí, esto fue una experiencia muy lenta, voy a abrir aquí un pinche portal, y el que vea a través de esto, lo que vea, está chido, güey, ¿sabes? No le quiero decir, ah, esta se llama la horta, porque la persona que va a ir a ver la obra va a decir, se llama la horta. I like that, I really like that, what you say about opening a portal. That's super cool, because everybody has their own trip. You have your trip as the artist who makes it, then the viewer, the people who see the beauty, have their own trip. Maybe, the piece itself is having a trip too. Who knows? Yeah, hay una idea de que, en la perspectiva de la obra es, aparece la del artista, la del modelo, si existe, y también del que la experimenta como espectador. Yeah, you're a beautiful all-round artist, with your music, and then with your obras. That's really cool to get to know you, get to know you in this short time, better, because when we just, you know, see you about America, it's like, hey, what are you doing? Okay, chido, bye. Yeah, and the tacos, yeah, exactamente. But it's nice, it's really cool to get to know you a little bit better, man. Thank you, thank you so much for this amazing interview. Yes, it's such an amazing thing to be able to experience you, by your own words, and we're so thankful, my friend. Yes. ¿Nos puedes ayudar a darnos tus redes sociales para que la gente se pueda seguir algo? Sí, pues prácticamente como Niño Árbol en todas las redes sociales, pero como no existe la ñ, eh, casi todo es Nino Árbol. Nino Árbol. Nino Árbol X. Nino Árbol X. en todos lados. Facebook, Instagram, y bueno, ya en redes sociales más como de música, pues bueno, ya como Niño Árbol, ¿no? Perfect. SoundCloud, todo. SoundCloud, Nino Árbol X, todo es Nino Árbol X, en realidad. Vancom también. Perfect. Buenísimo. Pues también nosotros no se olviden de suscribirse al podcast, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias, gracias, Niño Árbol, gracias, Kevin. Thank you, man. Thank you. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. And guys, thank you so much for staying with us. Yes. We'll see you on the next beat, Behind the Decks with Sus. And so, bye-bye. Bye. Bye.